Hola, buenas noches. La vacunación contra el coronavirus, la ansiada vacunación, se retrasa hasta el próximo martes. Estaba anunciada para este domingo día 25, pero será sólo testimonial en una residencia de ancianos, aún por determinar, en Palencia. El grueso de la vacunación, 26.000 personas al día y los 160.000 entre mayores residentes en los geriátricos y sanitarios y profesionales que trabajan en ellos, además de los sanitarios en primera línea, de los hospitales y de atención primaria, que se prevengan en esta primera fase, tendrán que esperar la vacunación hasta el día 30. Este es el tema central de una portada del mundo de Valladolid, en la que además recogemos esas largas colas a las puertas de las clínicas privadas para hacerse test antes de la Nochebuena. Y precisamente con eso me despido, deseándoles una feliz Nochebuena, una feliz Navidad y que disfruten de los suyos, pero recuerden, con prudencia y con responsabilidad. Hay tiempo y queremos tener más años para celebrar la Navidad. Disfruten con prudencia y pasen una buena noche. Buenas noches. ¡Gracias!